Las gobernaciones de Arauca, Casanar y Bichada hicieron la erradicación formal de la solicitud del concepto previo para la conformación de la RAT Llanos en el Congreso de la República. Ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, los departamentos de Arauca, Casanar y Bichada erradicaron el proyecto para la conformación de la región administrativa y de planificación RAT de los Llanos. En su intervención, el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, agradeció el apoyo del Gobierno Nacional y de la Federación Nacional de Departamentos a esta iniciativa para estructurar proyectos asociativos, además a los congresistas de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, Senado, asimismo, aprovechó el escenario donde mencionó y rechazó hechos violentos presentados en el departamento de Arauca. Hoy es un día histórico porque tengo un sueño y es ver a mi Arauca convertido en un departamento industrializado. El hecho de regionalizarnos permitirá optimizar los recursos ante las necesidades de los territorios. Somos departamento con mucha riqueza y esta RAT permitirá dinamizar la economía de estos departamentos. Celebró esta iniciativa y agradezco a la Federación Nacional de Departamentos por el apoyo brindado durante todo este proceso, aseguró Castillo Cisneros. El evento fue encabezado por el presidente de la Célula Legislativa Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, Senador Miguel Amín Escar y el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera. Como departamento de Arauca, el reto más importante es el tema de la agroindustria. Nosotros producimos mucho, somos el primer departamento productor de plátano, tenemos grandes extensiones de tierra con ganadería, con cacao, con plátano, pero no estamos transformando nada. Es por eso que le estamos apostando en este gobierno construyendo futuro a la transformación de nuestra materia prima. Por eso, uno de los principales proyectos que vamos a jalonar de acá es la puesta en funcionamiento, la terminación y puesta en funcionamiento de la planta transformadora de plátano, de la planta transformadora de leche y, por supuesto, del frigomatadero en el municipio de Arauca. Estamos trabajando para que todo lo que produzcamos en el departamento se pueda procesar y este es un espacio bastante importante para poder abrir puertas a nivel nacional y buscar unos grandes aliados.